2.200 metros 3.300 metros Tampaja es para Quimia, quinto es el número uno de la carretera y cierra el número tres menudo. Entrena recta de frente, siguen las mismas posiciones que les comentaba. En serio, con la compañía, un reto se ha agastado, ha sido un reto. Así que mira, aquí se siguen dos segundos, entre uno de los botones. Cuatro, cuantos de gira, muy de gro. Y siguen las últimas posiciones del Pau. Y con nuestro nuevo lado de Nueva Roca. La ventaja del tamaño puntero del 25, todo lo que ha dado al respecto a su más importante con el seguidor que se convierte en la punta de su equipa, y a su altura de la Euro de la Bacienda, el número 1 de Arruelo Sierra y el número 3 de Cinebra. En la recta final pasa ahí señor Miranda, la primera posición, el número 1 de Arruelo en esta sección, una posición de Arruelo Sierra y el número 6 de Cinebra, el número 6 de Cinebra, la primera posición de Arruelo Sierra y el número 4 de Cinebra.